Vamos muy bien, ¿no? Aquí, como siempre, vamos a dar cifras y vamos a dar cifras oficiales, ¿no? Venga, está bien, está bien. El año pasado se han disuelto sociedades en torno a las 26.000 sociedades, 26.207. En fin, esto quiere decir una destrucción absoluta de los puestos de trabajo. Quiere decir que, bueno, que mucha gente se ha quedado en el paro. Quiere decir que en vez de crear trabajo y en vez de crear empresas y crear, en fin, actividad comercial y, evidentemente, riqueza nacional, se está destruyendo. De las cuales, aproximadamente, bueno, el total de todas estas representan solamente el mes de diciembre en torno a 8.000 o 9.000 sociedades. Solamente el mes de diciembre. Es una barbaridad, ¿no? Aproximadamente lo que llevamos nosotros en este momento son una multitud de puestos de trabajo que no se están creando y otros que se están destruyendo. Repito que las cifras no dejan margen de duda. La economía no está funcionando. Una ralentización de la economía y, repito, que son cifras hasta el mes de diciembre porque enero y febrero y marzo lo tendremos dentro de poquito, ¿no? Y veremos cómo se van refrendando toda esta crítica que estamos haciendo. La contratación del sector público está disparada. También una contratación en precario. Y luego la contratación en sector privado también ha caído en unas cifras prácticamente en el último trimestre en torno a un 15 o un 20% de la cual un 60% también es en precario. Con lo cual, todo este cuadro económico que tenemos encima de la mesa no implica nada más que tres cosas. Se está sustentando por las cifras maquilladas del gobierno, primer punto. Se está sustentando por la contratación en precario, repito. El primer contratante en precario es el gobierno, en torno a un 60% la economía. Y se está sustentando la economía por la ilusión y las mentiras que nos están contando. ¿Por qué? La destrucción directamente de puestos de trabajo es evidente en cuanto tenemos la destrucción de las empresas. La no creación de empresas nuevas es un hecho en torno al mes de enero y febrero, que llevamos prácticamente la mitad, en torno a las 10.000 empresas menos que llevamos creadas. Y, evidentemente, el maquillaje que tenemos estadístico con los fijos discontinuos y el maquillaje constante de las cifras del paro son otra realidad porque no existe, y esa es la explicación, no existe contratación nueva, ni de fijos discontinuos, ni de contratos indefinidos, ni de las diferentes modalidades. Y, por terminar, rápidamente, hablar de un tema muy importante. Los autónomos, la destrucción de puestos de trabajo de los autónomos, que está cayendo también en torno a unas cifras del 13 al 15% durante estos últimos meses. Con lo cual, ya no solamente es la caída de cifras en cuanto a las empresas, que se podía hablar de los empresarios y de las empresas, sino de la creación de los mismos autónomos en cuanto a la cotización social. Son unas cifras que no dejan lugar a dudas que estamos en un periodo de destrucción de la economía y estamos ya sobrepasando los periodos de esta inflación para llegar a una deflactación total desde nuestra economía con este gobierno.